Los pequeños de Gines pudieron entregar el pasado sábado al cartero real sus misivas para los tres reyes magos de oriente en una de las últimas ocasiones para hacer llegar a sus majestades sus peticiones con vistas al próximo 6 de enero. Además de explicarle al enviado real sus deseos para este día tan especial, los niños y niñas pudieron hacerse incluso una foto de recuerdo con el emisario de los monarcas. La cita, que contó con una gran afluencia de niños y niñas acompañados de sus padres, tuvo lugar en la Plaza de España y estuvo organizada por la Asociación Amigos de los Reyes Magos con la colaboración del Ayuntamiento de Gines y las Hermandades Sacramental del Rocío y del Rosario y la Asociación San Ginés. El evento contó también con la colaboración de la Asociación del Voluntariado Juvenil Gines Joven, cuyos integrantes vendieron dulces caseros para recaudar fondos con destino a sus actividades. Además de entregar su carta al heraldo, los pequeños disfrutaron de diferentes actividades infantiles preparadas para la ocasión, realizando dibujos y manualidades de todo tipo a lo largo de toda la mañana.